Llevamos más del mes confinados, pero la pregunta que podemos abordar hoy es ¿Cuántos abrazos nos damos a diario con quienes están a nuestro lado? ¿Cómo un abrazo impacta de sobremanera la salud física y mental de quienes lo dan? Estos tiempos de pandemia, estos tiempos que son históricos en nuestros días han modificado la forma de cómo vamos a percibir las cosas y las personas después de la pospandemia o en la recuperación de la vida normal de las personas Un abrazo posibilita relaciones y fomenta otra forma de comunicación El abrazo es amor, es alegría Experimentamos el abrazo y su poder Un abrazo es un mecanismo que posibilita la relación El perdón, el cariño, la fraternidad, la amistad Crear lazos muy fuertes y reduce o hace desaparecer odios, violencia, agresividad, dominación o cualquier sentimiento maligno Al abrazarnos sentimos experiencias fenomenales La empatía se fortalece Nos ponemos en la situación del otro Generamos aceptación y libertad Abrazarnos genera un clima de confianza Y apoyo el uno con el otro De comunicación El abrazo fortalece la seguridad de uno mismo La confianza en el otro Y la autoestima Al abrazarnos sentimos la fuerza de la cercanía y la unión El abrazo es inicio de una relación El abrazo es el comienzo del perdón El abrazo desencadena una cantidad de emociones que permiten liberar sentimientos reprimidos El abrazo disminuye la tensión y alimenta la recuperación de la confianza La base sobre la que está fundamentada las relaciones interpersonales El abrazo En el abrazo o al abrazarnos me acepto a sí mismo Y acepto al otro con sus fortalezas y debilidad Abrazarnos no cuesta dinero No cuesta absolutamente nada Declaramos este mes de mayo el mes del abrazo Busquemos a cada uno de los miembros de la familia con quien vivamos O a ese amigo o enemigo A nuestra mascota Dejemos el miedo que nos ha traído Ese contagio Y volvamos a abrazarnos Esta vez con todo el sentimiento de afecto De compasión y de generosidad Aprieta fuerte durante 60 segundos a esa persona que tienes al lado Aprieta fuerte Y deja sentir el poder que tiene abrazar Cierra tus ojos Y déjate llevar por la fuerza del abrazo La fuerza que hay en tus manos En tus hombros En tu cuello Deja que esa sensación de ternura llene tu cuerpo Tu espíritu Tu alma Imagina que en ese momento del abrazo El mejor momento que has tenido con esa persona Que puede ser tu esposa Que puede ser tu esposa Tu esposo La abuela El abuelo Tu hijo Tu papá Tu padre Tu hermano Siente durante 60 segundos La fuerza de la transferencia de energía renovadora Que tiene el abrazo Intenta cada día en la mañana y al anochecer Dar un abrazo Si te encuentras solo en estos tiempos de cuarentena De pandemia Toma tu almohada Y abrázala fuertemente O busca un árbol Y apriétalo fuertemente O tu mascota Y abrázalo Es tiempo de abrazar Es tiempo de volver a sentir el otro Mayo Mes del abrazo